Hace 48 horas fui a hacer un reportaje Como sabéis, un día que ni siquiera me tocaba ir a trabajar Pero fue porque tenía ilusión de hacer ese reportaje Cuando llegué allí me pusieron al lado del programa Sálvame Programa que tengo terror y pánico por todo lo que me han hecho Esta chica empezó con el redactor Creparme y hacerme preguntas sobre mi pareja Y preguntas para sacarme de quicio Y al final pues entré y me enfadé como visteis Y les dije que por favor que me dejan de acosar como ya me habían hecho Y que qué pensaba Borja Prado de todo esto Después los colaboradores jalearon esto Dijeron que yo estaba loca esta chica Y los colaboradores jalearon todo esto Pues hoy cuando vuelvo a mi programa No puedo volver a hacer directos Porque no me está permitido Meterme con esas personas de la cadena Que me han hecho tanto daño O sea que si ellos se meten conmigo Sí, está permitido Pero que lo que no puedo hacer Es yo en directo Meterme con ellos Todas las cosas que dije son ciertas Todas las cosas que puse en Instagram son ciertas Solo que ellos no quieren Que yo dije mal a esas personas Estuve seis meses haciendo fotocopias De esta manera me han vuelto a comunicar Que no quieren Que vuelvo a hacer directos como reportera O sea de nuevo Los abusadores vuelven a ganar De verdad Nadie sabe lo que he pasado este año Pero ha sido el peor de mi vida Aunque me veáis reír Es muy duro ir a sitios A un trabajo donde Te insultan Te dejan Te ridiculizan Y hacen Que una persona que está sana Acabe loca Y al final Todo se reduce a que yo soy la novia De la persona a la que ellos han echado Por considerarlo un maltratador Que la justicia no Pero ellos sí Y solo quieren que yo me acabe yendo O que Me quede callada ante los ataques Y no soy una persona Que me hayan educado así No me puedo quedar callada ante los ataques Solo soy una persona Que ha querido seguir trabajando Me he dado unas grandes exclusivas Grandes reportajes Todo lo podéis ver ahí Y no sé por qué se me sigue machacando De esta manera Y se me castiga Cuando respondo al mismo nivel Que ellos He tenido A un redactón Llamado Germán Vestido de payaso En la puerta de mi casa A la salida del trabajo Para... Desde la salida del trabajo Hasta mi casa Salía de mi cumpleaños Delante de toda la gente Para reírse de mí Ese chico Que me llamaba Mocatriz Que se reía de mí Luego se ha puesto a cantar En el Media Fest Y luego ha hecho de todo En el Media Fest El único que ha sido Una gran mocatriz Ha sido Han puesto carteles en el baño Donde trabajo Con la palabra El camerino de Marta Para que todos los trabajadores Lo viesen Al pasar por ahí Y me diera vergüenza En las publicidades Me han insultado con la... Me han llamado mentirosa Me han llamado Zenutria El presentador estrella De un programa De una cadena Ha pedido mi despido Dedicado 30 minutos A insultarme Y de nuevo Hoy Por decir Tres verdades Sobre Alexia Sobre Belén Esteban Sobre el maestro Joao Y sobre lo que había ocurrido Me vuelven a decir Que de nuevo Es mejor que yo no haga directos O sea En vez de a ellos Decirles que me dejen en paz Y que me dejen trabajar Como trabajo En vez de hacer eso Me vuelven a decir Que yo no puedo ejercer mi trabajo Ahora que estaba bien Me han tenido Seis meses en un edificio Haciendo fotocopias Solo porque me he puesto contraria A lo que están diciendo Es inhumano Solo si una chica de 35 años Que quiere Seguir trabajando De lo que lleva toda la vida Haciendo Pero yo no puedo permitir Que se me insulte Que se me veje Que se me haga todo eso Y que yo no puedo hacer nada Porque yo solo pido igualdad Para todas Igualdad De la misma manera Que ellas me insultan Yo quiero contestarlas Porque no es justo Y lo denuncio públicamente Aunque tenga consecuencias Y a un contrario A todo lo que me ha dicho Mi familia que haga Porque creo que la gente Tiene que saber Lo que estoy viviendo Y la gente tiene que saber Lo complicado que ha sido Este año para mi El miedo que he pasado Y todo lo que me ha costado Cada reportaje que habéis visto Me encantaría seguir Haciendo mi trabajo Solo me he enamorado de alguien Es todo lo que he hecho Son expertos En hacerte quedar Como una mentirosa Aunque no hayas mentido En desarrollarte tu carrera En hacer lo que sea Con tal